En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer divisiones entre un número de una cifra de forma directa o sin resta. Como estamos dividiendo entre un número de una cifra, vamos a probar a tomar una cifra en nuestro dividendo, la primera cifra, a ver si así podemos comenzar a dividir. ¿Podemos dividir o repartir un libro entre nueve personas? Pues no podemos porque no tenemos libros suficientes para todos, ¿verdad? Así que en este caso necesitamos tomar una cifra más, por lo que vamos a tomar las dos primeras cifras del dividendo para comenzar a dividir. Y es como si la división fuera doce dividido entre nueve, y de momento nos olvidamos de este último número. El siguiente paso es buscar aquí en el cociente un número que multiplicado por nueve, el resultado se acerque a doce, todo lo posible, pero sin pasarnos. Para hacer esto, vamos a revisar la tabla de multiplicar del nueve, y tenemos que nueve multiplicado por uno me da de resultado nueve, y con ese resultado nueve me acerco a doce sin pasarme. Voy a ver si me puedo acercar más. Si pruebo con el dos, nueve por dos ya me daría dieciocho, y con dieciocho me paso de doce, así que este dos no me valdría. Vamos entonces a elegir el uno, y ahora multiplicamos uno por nueve, nueve, y restamos del nueve al doce, a las dos cifras que hemos elegido para comenzar, del nueve al doce hay tres. Es como si hubiéramos hecho uno por nueve, me da nueve, lo hubiéramos puesto aquí, y hubiéramos hecho esta resta que me da tres, ¿verdad? Pero aquí lo hemos hecho directamente. Así que continuamos la división bajando la siguiente cifra, un nueve, y tenemos una nueva división, treinta y nueve dividido entre nueve. Y otra vez vamos a buscar un número que multiplicado por nueve, el resultado se acerque a treinta y nueve, todo lo posible, pero sin pasarnos. Así que vamos a revisar la tabla de multiplicar del nueve, y tenemos que nueve multiplicado por cuatro me da treinta y seis, y con treinta y seis me acerco mucho a treinta y nueve sin pasarme. Voy a ver si me puedo acercar más. Si elijo el cinco, nueve por cinco ya me da cuarenta y cinco, y con cuarenta y cinco me paso de doce, así que el cinco no me valdría. Vamos a elegir el cuatro, y continuamos multiplicando este cuatro por el nueve, y hacemos cuatro por nueve, treinta y seis, y restamos. Del treinta y seis al treinta y nueve hay tres. Y como no quedan más cifras por bajar, hemos terminado la división. Catorce es el cociente de la división, y tres es el resto o residuo de la división. Pero, ¿y cómo podemos saber que hemos hecho bien la división? Podemos saberlo haciendo la comprobación de la división o prueba de la división, que consiste en multiplicar nuestro divisor, que en este caso es nueve, por el cociente, que es catorce, y a este resultado sumarle el resto o residuo, tres, y nos tiene que dar ciento veintinueve, nuestro dividendo. Esto también lo podemos escribir de esta forma, que el dividendo tiene que ser igual a multiplicar el divisor por el cociente, y a este resultado sumarle el resto o residuo. Así que el dividendo tiene que ser igual a, ¿cuál es el divisor? Nueve, multiplicado por el cociente, catorce, y a este resultado le vamos a sumar el resto o residuo, que es tres. Muy bien, pues vamos a multiplicar nueve por catorce primero, y hacemos nueve por cuatro, treinta y seis, me llevo tres, y nueve por una, nueve, y tres que me llevaba doce. Y a este resultado tenemos que sumarle el resto o residuo, tres, pues nos da ciento veintinueve, lo mismo que nuestro dividendo, y esto quiere decir que la división es correcta. Espero haberte ayudado, si es así, dale a like, suscríbete, y nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.